hola qué tal a todos cómo están espero se encuentren muy bien este fíjense que en el vídeo de hoy les traigo un remedio natural para el reflujo en niños se los quiero compartir a ustedes porque yo se lo di a mi hijo y le cayó bastante bien ya él me había padecido antes de reflujo y me le habían recetado omeprazol ese es un medicamento para adulto y pues se lo tuve que dar por 15 días y la verdad que él no le gustaba tomárselo pero para evitar eso yo le preparé este remedio ya van a ver ustedes de qué se trata es bastante fácil de hacer pero antes de empezar a hacer este remedio verdad para que vean ustedes les quiero decir cuáles son los síntomas que él tenía él ya me empezaba a vomitar hasta en las mañanas recién se levantaba él comenzaba a vomitar después de comer le agarraba como una tos y yo bien sé cuando esa tos es por reflujo o por alergia y también le dolía la boca del estómago entonces gracias a ese remedio natural pues a él ya se le quitó no hubo necesidad de llevarlo al hospital nuevamente porque si lo llevaba me le iban a volver a recetar esas pastillas y pues si no sé si ustedes ya han investigado pero esas pastillas si no son recomendables tomarlas porque dicen que a la larga pues dan cáncer verdad así que vamos a prepararlo ya van a ver ustedes qué fácil es para este remedio nada más vamos a necesitar una papita así miren para niño es la mitad de esta papa para adulto sería una entera verdad entonces este yo lo que hacía es nada más pelar así aquí vamos a ir echando la cápcara ya está lavada la papa entonces yo así miren nada más un pedacito así un pedacito y lo partía y pues se lo ponía a la licuadora aunque esto no se va a licuar del todo va a quedar papa entera y nada más así miren un chorrito de agua para ayudarle a licuar a la licuadora así que ahorita lo voy a licuar y ya se los enseño aquí ya lo licué de ahí nada más se cuela como pueden ver ustedes siempre queda papa pero pues si se exprime bastante el juguito miren y sólo este poquito se lo daba él en ayunas y se lo di por ocho días siempre antes de comer se lo daba y esperaba media hora para que comiera así que este bastante efectivo le cayó muy bien ya no volvió a vomitar ya no dijo que le dolía la boca del estómago ya que lo preparé se lo voy a dar que se lo tome ya van a ver que esto no tiene mal sabor y pues la otra papa que me quedaba yo la ocupaba para el siguiente día como ustedes pudieron ver él se lo tomó este no tiene mal sabor si se le puede dar a los niños a él le cayó bastante bien y se lo di por ocho días recuerden ustedes tomarlo siempre en el nombre de dios y ya verán que les caerá muy bien así que voy a dejar este vídeo hasta acá espero les haya gustado y nos vemos en la próxima un saludo un saludo y